Eh, tú... No, 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 peleas no, peleas no. Nicolás. Nicolás, me envía el CNI. ¡Cómalo, huevo, payaso! ¡Ruta levante! Bienvenidos, seáis a Pokémon Iberia. Soy Ferquendo. Y estamos donde lo dejamos pasado, a punto de la parte... Aquí a punto de enfrentarnos con Gary. Vamos a enfrentar... Bueno, yo creo que es Gary, eh, no. No estoy seguro, igual no tiene nada que ver. Curaría haber visto varios ese gutor al otro lado. ¿Y tú tienes algún... Un par de huevos? ¿Lo ha visto aquí? ¿Tienes algún ese gutor? Veamos. No. Realmente tengo un equipo que podría fundirle bastante bien. Ah, no, pues... O sea, no tenía nada que ver. Campista Rodolfo quiere luchar, vale. Bueno, antes de empezar, hice una pregunta en la pasada parte que nadie me contestó. Mirad, me trae aquí el ese gutor. Le voy a incinerar, pero vamos. Bueno, pregunté que si teníais mascotas y tal. ¿Y cómo se llamaban? Nadie me respondió. Yo no tengo mascotas, así que no puedo responder nada. Venga, ah, qué male ya el ese gutor ya. Si se está pidiendo... ¡Hostias! Esta presa. ¿De qué consiste ese ataque? ¿Era la primera vez que ve ese ataque? ¿Me estará tirando huevos los huevos? ¿No? Imaginaos, ¿no? ¿Cómo? Se ponen ahí como posición y empiezan a disparar huevos. Pero, coño, cinco presas me ha dado aquí. Cinco presas. Bueno, en fin. Ascuas. Y nos olvidamos de ellos. Ya está. Fin. De ellos. Es una persona. Es una exeguta. Venga, adiós. Subimos de nivel. Subimos al nivel 10. No perdemos ataque, supongo. Sí, pantalla 1. Fíjate, esto es para llevarme a la contraria. Voy a empiezar a otro exeguta. Realmente los otros no hacen una mierda, porque son de tipo tierra y este de tipo planta. Vamos a darle otra ascuas. Ya está, muy más fuerte. Igual si nos cargamos de un toque. Sí, sí. ¡Toma! Básicamente esto ya está tirado. Adiós, campista Rodolfo. Rodolfo, eres muy bajito. Con que me dijeses que no, también me valía. Pero si has venido tú a pegarme. Da 96 euros. Bastante rico este niño. Niño de papá. Vamos a ver. Aquí plantitas como las que le gustan a Félix Rodríguez de la Fuente. Vayas a aricoc. Bueno, unos a albaricoques. Muy bien. Ok, man. Vamos a seguir para abajo. Esta también va a querer pelea, ¿verdad? ¿Dónde vas con esas pintas, paleto? Vas muy paleto. Te voy a pegar. Me ha llegado la pija. Entrenadora guay Lucía. Que nos envía Jigglypuff. ¡Uf! ¡Uf! El Jigglypuff es 7. Aquí sí, ¿eh? Aquí hay que tener cuidado. Este nos puede dormir en cualquier momento. Es decir, se le pila la flapa y nos pone a cantar aquí... Iba a decir Scarlett Johansson. ¿Qué me ha hecho? No sé qué ataque es ese. Venga, ataca más. Debería cambiar un poco para entrenar también a los otros, pero... Destructor. Ah, vale, vale. Bueno, no está mal. Destructor que es como un puño. Arañazo y me lo cargo. Está fuerte este Jigglypuff. Está potentorro. Pero ya está. ¡Hostias! ¿Cuántos puntos de experiencia? Me cago en la hostia. Pichu. Pichu, ahora sí que cambiamos. ¿Cuál es antiguo? ¿Los dos? ¿Es que hemos malo? ¿Y otro que nada? Así que... ¿Qué va a hacer Q-On? Le tiramos un hueso palo y ya está muerto el Pichu. Es de tipo eléctrico y no sé si normal, pero bueno, da igual. Hueso palo y muertísimo. Espero que no tenga electricidad estática porque igual me la liga, da. Súper sencillo. Pichu, que es una mierda. Y una mierda de puntos de experiencia también. Podrá ser mejor entrenador, pero no más cool. Yo no soy guay. ¡Oh! ¡420 pavos! Se la ha ido completamente a esa mujer, ¿eh? Se la ha ido. Se ha gastado todos sus ahorros. Esta hierba es más oscura. A ver si va a tener alguna cosa rara esto. Un Ekans tiene de raro. Eso ya es raro. Vale. No lo queremos. Más caigo bien. ¿No me envenenes? Si me llevas envenenar, sí que no te atrato, ¿eh? Es un trato... Pa' tu culo a mi aparato. ¡Hala! Ahí adelante. Vamos, vamos. ¡Bum! ¡Bum! ¡Yes! ¡Let's go! Se enrosca para descansar. Esta posición le permite responder rápidamente en caso de amenaza. Pues le basta erguir la cabeza con ferocidad en... No se sabe. Bueno, tampoco muchos puntos de experiencia. Cosas como son... Tú, puto viejo. ¡Pallo! Los gitanos también somos buena gente. Hostia, me he venido con un gitano... Hostia. Gitano Cayetano. Que tiene pinta así como... Soy gitano, pero soy de dinero, ¿eh? Yo tengo dinericos. Y te envío aquí mi gato para que te arañe un poquito. ¡Miau! Vale. Es un gato muy bonito, pero en realidad no es nada útil. A mí, a mí de mascota me gustaría tener este. Es como muy adorable. Pero no es nada útil. ¿Qué me ha hecho? ¿Día de pago? Bueno, esto para los gitanos... En fin, no voy a entrar en tópicos que pueden parecer un poco ofensivos. Día de pago. ¿Por qué atacas primero? Igual lo paso mal al final, ¿eh? Estoy un poco jodido de vidas. A ver si subimos de nivel. Y sigo en rojos. Sigo en números rojos. Otro miau. Venga, vamos a... A dar un poco a Kubon. Venga. Kubon es un tipo duro. Día de pago. ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Hostias! Kubon es un gran Pokémon, ¿eh? Pega unas hostias que te deja con la boca abierta y sin dientes. ¡Ay, no me falles! Eso sí. Tampoco toque. A ver, que es difícil tirar un hueso a la cara de un gato. Los gatos son muy esquibones. Venga, adiós. Adiós, miau. Te veremos en el infierno. Muchos puntos de experiencia y subimos de nivel. Nivel 8. No aprendemos nada. ¡Otro miau! Pues no. Vamos a seguir con Kubon. Podría ser un grande para mi equipo. No lo dudo. Tampoco sé qué cosas especiales puede tener Kubon. Quiero que me lo pongas por comentarios y sabes un poco, Kubon, cómo lo puedo llevar a mi terreno. ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? ¿Me va a matar? ¡Uh! Una vida me ha dejado. ¡Uh! Joder, el gitano que tiene aquí tres gatos. Tiene tres gatos. Espero que no te hagan más. Vale. ¡Mu! ¡Uh! 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 ¡Mal! ¡Pallo! ¡Mu! ¡Mal! Quiero... Quiero llegar a... A Murcia. ¡Ah, Chobas a Murcia! Yo soy de allí. Bueno, los murcianos tienen la... Joven José que luchan. Los murcianos tienen la fama de que no se les entiende nada al hablar. Vamos a ver si en los diálogos se entiende algo. ¡Te diursa! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué me ha hecho? No sé qué ataque me ha hecho, pero ha salido como agüilla. Me ha bajado a la defensa, pero solamente a defensa. ¡Uh! ¡Uh! Dios te diursa, que tiene un gruñido bastante peculiar. ¡Snoobull! Creo que no hay tipo Hada aquí. Si existe el tipo Hada... No sé si estoy jodido. El ataque de Charmander sigue bajando por la intimidación. ¡Asquas! ¡Oh, Dios! ¡Cara susto! ¡Soy más lento! Está todo en juego. Está todo en juego. La velocidad ha bajado. Pero... ¿Nos hace algo? ¡Mordisco! ¡Mordis! ¡Uuuh! ¡Dos vidas! ¡Dos vidas! ¡Dos vidas! ¡Also, tío! Lo puedo pasar muy crudo. Vamos a intentar evitar entrenadores. Debe estar aquí al lado Murcia. ¡Ay! ¡Ay! Aquí hay muchos... Muchos entrenadores. No tendrán una poción por ahí. ¡Ay! ¡Ay! Aquí hay mucha peña, tío. Hay limoneros aquí. Bueno, he ido a... Tenía el centro Pokémon aquí al lado. Entonces he aprovechado para ir. Porque si no, sí que me... Así está en coña este juego. Pero tiene su dificultad. ¿Vas a algún lado? Sí. ¡A Murcia! ¿Me llevas? Llévanme a Murcia. Campista Cristian. Envió a Natu. Interesante. Me gusta Natu. Es un... Entre los pájaros. Es uno que me gusta, la verdad. Vamos a ver si le podemos petar el anón. Bueno, da igual. Seguimos de nivel. Igual evolucionamos antes de llegar a... Marill. Cambia. ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué mal! ¡No tengo equipo! Vale, no entrecans, pero... Que no tengo equipo contra Marill. ¡Uf! Combate difícil. ¡Puta! Marill. Ahí tan dulce donde lo ves, te puede echar unos chorros de agua a la cara y... Y es que tengo uno de fuego y dos de tierra. Es que... Picotazo venenoso. Pistola de agua. ¡Oh! Picotazo venenoso. Le afecta mucho, por alguna razón... Porque sí existe el tipo Hada. Va a ser. Porque al Hada me parece que sí le afecta el envenen. Venga, pues dale otro picotazo. Antes me mata. Bueno, burbujas más débil que... Que pistola de agua me dejó una vida. Bueno, ya está tocado. Eso al menos... Es un dato importante. Muere aquí, muere aquí, muere aquí. Ahora... Lo lógico sería... Sacar a... Charmander. Porque está más fuerte. Básicamente, no por otra cosa. Crújele, crújele, por favor. Crújele. Dios. Dios. Uff. Ay. Joder. ¿Cómo resiste el cabrón? Resista al... Uff. Adiós. El combate más duro. Adiós, Christian. ¿Has tenido suerte? No, no he tenido táctica. No he tenido táctica. No, no pasa como son. Hola. Joder, qué vista tienes tú. ¿Quieres ver mi Pokémon pájaro? Sí. Yo pájaros, te veo todo el pájaro que quieras. Enseñame el pajarito y yo te lo veo. Ornitólogo Juan quiere luchar. Hey. Vaya pajarazo me enseñas. Hostias. Con esto... Yo ya me voy a dedicar a la ornitología porque me has conmocionado con este pichi que acabo de ver. Ah, va. La tomo por culo. Este ya sí es algo diferente porque es un pájaro de dos cabezas. Me ha destruido, te dirías algo, ¿no? Es así que no podría aprender ataques como ataque a ala, que es de tipo volador. Buena niñazo, venga. A no ser que sus cabezas se conviertan en alas, ¿no? Empezar. Placaje, no. No. Más un rey del destino. Está difícil este juego, ¿eh? Adiós. Mis pájaros no volarán lo suficientemente altos. No, no vuelan. Eso, déjame en paz. ¡Wow, wow! ¿Cómo corre ese? Están las drogas. Y tenemos que evitar la mirada porque quiero coger la Pokéball que haya por ahí. La, 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 la. ¡Qué mierda! Yo no quiero una Pokéball. Vamos a intentar evitarle. Eso, eso. ¡A la aventura! ¡A la aventura! Una Pokéball aquí. La quiero. La quiero. ¡Ay! Una pelea antes. No, en serio. Seguro que es una poción. Bonita poción. ¡Eh, Kansh! Dale. Nah. Es fácil. Para Kubon, que lo he puesto en primer lugar. Es fácil, Kansh. Un hueso palo y ya está. ¿Me vas a intimidar tú a mí? ¿Me vas a intimidar tú a mí? ¡A qué derriente! Adiós. Super poción. No me gustaría usarla. Ya que estoy aquí al lado de Murcia. Vamos acá y ya está. Ruta Levante. Ya estamos, ¿no? ¡Eh, tú! No, 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 no. Peleas no, peleas no. ¿Tú quién eres? Nicolás. Nicolás. ¿Me envía el CNI? No será Nicolás que yo creo. Para el que colaboro. Por encargo del Ministerio del Interior. Al parecer hay órdenes de pararte los pies. Es de vital importancia que me des tus Pokémon. Comen los huevos, payaso. O de qué se me acusa. Vamos a ser un poco educados. Comen los huevos, payaso. Sí, verás. Venga, pele. No sé. Me la he jugado. Menos mal que te... ¡El pequeño Nicolás! ¿Qué dices? Que me va a petar. Me va a petar tres años. Me va a petar 357 años. ¡Trescientos! ¡Guau! ¡Múzpita, 11! ¡Hala! ¡Hala! Menos mal. Tengo la superpoción. Creía que no la iba a utilizar, pero sí que la voy a utilizar. Charmander fue recuperado. Bofetón, lodo. Bueno, ahora ha sido un poco estúpido. Me va bajosamente la defensa. La precisión, casi. Este, que si no tiene nada... Nada de ataques. Le puede hacer un picotazo. Huye en ataque. Voy a hacerle ataques a arena. Hasta que mate. Así le quito un poquito. ¡Pues no falles! ¡Hijo de la gran puta! ¡Adiós! Me la juego toda una. Uno de fuego contra uno de agua. Estoy más fuerte. Él está más tocado. No sé si es algo igualado, ¿eh? Pero voy a empezar a chinarle con arañazo de la hostia, ¿eh? Espero que solamente tenga uno, porque si no ya sí que estoy jodido. Arañazo. Plagaje. Estamos tanteándonos ahora, ¿eh? Golpe crítico. Oye, en los peores momentos me tienen que hacer un golpe crítico. Arañazo. En cuanto... ¡Oh! ¡Oh, Dios! Lo peor es que me ha bajado la precisión un huevo. Ahora fallaré... Bueno, a los arañazos es difícil fallarlo. ¡Uf! ¡Toma! ¡Siii! Charmander. ¿En serio, tío? ¿En serio? Este es de un combate igualado, pero... ¡Ya estoy jodido! Ascuas. ¿Tanto afecta a un puto ascuas? Luego se lo hago yo y no le hago nada, ¿eh? No. ¿Qué ha hecho? Pantalla 1. Tenemos la precisión por los suelos. Nos va a ganar el pequeño Nicolás. Nos va a ganar. Nos va a ganar. Ascuas. Por favor, no me falles. No me falles. ¡Yiii! ¡Uuuu! ¡Adiós! Me ha derrotado el pequeño Nicolás. ¡Fergendo no tiene más Pokémon para pelear! ¡Has perdido contra el pequeño Nicolás! ¡Ay, maldito pequeño Nicolás! ¡Fergendo se ha ido corriendo hacia un centro Pokémon para que su cansado y debilitado Pokémon no sobra más daño!